La mañana desperta Y si abrazarte ya no estabas Mira la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que tu amor no existe en mí Que te perdone el que es mi corazón así Continuaré en mi morada Esa mañana te serví Al comprender que me dejabas Te diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie Ver la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Luzas blancas Seguimos siendo Magic Boys Conjunto Magia Norte Esa mañana te serví Al comprender que me dejabas Te diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Y pensar que te hice Como a nadie En la vida Te saludo en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Rosas blancas